Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés Pabón. En este momento quiero contarte una historia que quizás no conoces de mi vida. Yo siempre he sido un emprendedor, desde muy pequeño, y me gustaban los negocios. En el año 2013 tuve una crisis económica muy fuerte. Yo tenía negocios de tecnología y lo perdí absolutamente todo. Pero llegué a tal punto que mi mamá me regalaba dinero para poder comprar comida, transportarme. Vivía en arriendo y eran tantas mis deudas que quedaba mal. No podía pagar los recibos, me tocó irme porque me desalojaron de la casa con mi esposa y mi hijo. Me tocó irme a la casa de mi mamá, abrirme un cuarto. Y pasaron dos cosas en mi vida. Conocí a Dios y cambié radicalmente. Sabía que tenía que tener un cambio radical en todos los sentidos. Conocí la industria de las redes de mercadeo. No creía en ella, pero gracias a Dios la conocí. Y me empecé a enamorar de esta industria, a capacitar. Empecé a ver vidas de personas que habían cambiado su realidad. Personas que, sin importar el nivel académico, la raza, el estrato social. Simplemente personas que habían tomado una decisión. Y como yo, estaban realmente construyendo algo muy grande. Muchas personas te van a humillar en el camino. Muchas personas no van a creer. A mí muchas veces me han humillado. Me acuerdo una de las llamadas que más me dolió. Fue cuando llamé a una persona que me dijo que él conocía a la industria de las redes de mercadeo. Desde hace mucho tiempo. Pero que el día que yo tuviera un cheque de 20 millones, ese día lo llamara. Que lo llamara para cualquier cosa, menos para esto. Que él sabía que esto era una pérdida de tiempo. Otra persona me dijo que hiciera algo productivo. Que me dedicara a hacer cosas que realmente valieran la pena. Que no perdiera el tiempo. Y me dijo así sarcásticamente, ojalá le vaya bien y ojalá pueda cerrar mi boca. Hoy en día les digo, tengo una de las organizaciones más grandes de Colombia. Y todo ha sido gracias a Dios a un equipo maravilloso. Personas que todos los días se están construyendo. Personas con una capacidad de soñar increíble. Y si yo lo he podido hacer, tú también lo puedes hacer. Tú puedes cambiar tu realidad. Tú puedes hacer lo que sea posible. Simplemente tienes que tomar una decisión y construir todos los días. Yo lo diré a Dios porque pertenezco a esta gran compañía, este vehículo financiero maravilloso. Mi compañía Atomi. Así que simplemente te bendigo. Y que si yo lo he podido hacer, tú también lo puedes hacer. Que estés muy bien.